¿Qué pasa con la policía de Michoacán? Los socorristos revisaron al masculino y confirmaron que carecía de signos vitales a consecuencia de al menos 10 impactos de bala en la cabeza y el tórax. De manera extraoficial se mencionó que los homicidas huyeron con rumbo a la colonia Eduardo Ruiz, donde se desplegó un supuesto operativo, pero ¿qué creen? Pues como siempre no hay detenidos, ¿verdad? Por eso les digo un supuesto operativo. La identidad no fue revelada, pero tendría entre 40 y 45 años y vivía del lugar donde fue asesinado, pues fíjense. Aquí las lluvias sí cayeron fuerte, pero no detuvo a estos desalmados criminales como en Apatzingán, que ahí sí estuvo cabrón. Y por lo menos detuvo la violencia. El problema es que los dejaron damnificados. Entonces, pues así, lamentablemente, la situación en la Perla del Cupatice.